... ...se abre el telón del Mirador en Carnaval... ...un día más a esta hora... ...dos y media, minuto más, minuto menos... ...y bueno, si ayer fue protagonista en las tablas del escenario... ...de nuestro queridísimo gran teatro Fallas la Mujer... ...la gran protagonista... ...hoy la protagonista de este espacio es una mujer... ...una gaditana llamada nada más y nada menos que... ...Amanda Real. ...el barrio de la viña... ...y me gusta cantar en mi comparsa... ...y me gusta cantar en mi corazón... ...y me gusta mi mujer en el mar... ...y pongo toda mi ilusión y toda mi pasión... ...cantando Carnaval... ...y cargo con la desgracia... ...mujer y qué importa... ...cantando ya salía en una chirigota familia... ...o callejera como se dice hoy en día... ...bueno que es la hija de Aurelio Real... ...ustedes ya lo saben... ...que sale en las ilegales desde hace un montón de tiempo... ...y que ha sido miembro del jurado... ...infantil como de adulto en varias ocasiones... ...bienvenida Amanda Real... ...muchas gracias... ...¿qué tal, cómo estamos? ...bien, muy bien, muy bien... ...tú sientes Cádiz por todos los poros de tu cuerpo... ...sí, no lo puedo evitar... ...yo soy miembro... ...como decía el paso doble... ...me parió mi madre gaditana... ...y cualquier cosa que sea de Cádiz... ...que sienta Cádiz o que respire Cádiz... ...yo me encanta... ...yo me imagino que tú te sientes... ...todo el mundo no tiene el privilegio... ...de nacer en el seno de una familia... ...como tú naciste tan carnavalera... ...y como un pedazo de autor... ...de nuestro carnaval con tu padre, ¿no? Sí, la verdad es que yo eso lo considero... ...para mí es un privilegio, un orgullo, un todo... ...porque, hombre, evidentemente... ...al final te tiene que gustar el carnaval... ...porque criándote en ese ambiente... ...pero, para mí, aún más gustándome el carnaval... ...es un privilegio y un orgullo... ...porque, para mí, es uno de los referentes... ...del carnaval de Cádiz... ...aunque, bueno, hoy en día... ...el carnaval ha cambiado mucho... ...ha evolucionado mucho... ...pero, para mí, él es un referente... ...de la música del carnaval... ...los músicos que están un poquito más olvidados... ...que los letristas siempre... ...pero, para mí, no deja de ser un referente... ...y, hombre, alguien importante en el carnaval... ...porque ha hecho muchísimas cosas... ...y en una época donde era muy difícil... ...también hacer carnaval... ...el tema de la censura y de este tipo de cosas... ...entonces, para mí, tiene mucho más... ...bueno, mucho más valor... ...los de hoy lo tienen... ...pero creo que es un valor importante... ...añadido. Si tú hubieras nacido en otra familia... ...que su padre no hubiera sido autor... ...y a lo mejor la familia... ...hay muchos gaditas, ¿no? Sí, claro. ...que les gusta el carnaval... ...pero no son unos fanáticos... ...y no tienen nadie... ...no tienen la suerte de tener un padre autor... ...o un hermano que salga en una agrupación, ¿no? Si no hubieras nacido en la familia que naciste... ...¿tú hubieras sido la mujer que eres hoy en día... ...tan aficionada y amante de nuestra fiesta? Tan aficionada, sí. Lo mismo no sería tan crítica... ...porque yo, gracias a mi padre... ...soy, en ese sentido del carnaval, muy crítica... ...soy una persona que también es verdad... ...que puedo ser muy objetiva... ...o sea, yo puedo escuchar un paso en mi padre... ...y puedo decir, esto es así o asado... ...pero en ese sentido, sí que es verdad que... ...me ha educado mucho el oído... ...a escuchar carnaval de una manera más crítica a lo mejor... ...y saber a lo mejor qué es lo que puede ser mejor o peor... ...dentro del criterio de cada uno, ¿no? Pero creo que en ese sentido me ha educado... ...y me ha educado la voz, por supuesto también... ...porque mi padre siempre ha cantado, ha tocado la guitarra... ...entonces en ese sentido... ...también me ha educado él de alguna manera. Desde pequeñita, porque a mí me ha dicho un pajarito... ...que tu padre era la primera persona que le enseñaba... ...ese paso doble... ...era a ti en la cocina de tu casa... ...¿cómo era ese momento? Sí, hombre, para mí... ...yo ahora sí que lo veo como... ...le doy más valor... ...que cuando era una niña en realidad... ...a mí me lo cantaba y yo... ...siempre me lo solía cantar... ...para yo cantarlo en Navidad en casa... ...cuando nos reuníamos en la familia... ...yo cantaba el paso doble del año... ¿Esto con cuántos años tenías tú? Pues yo podría tener unos 10, 12 años o así... ...o sea que te lo enseñaba a ti a la primera persona... ...te lo enseñaba... ...y te obligaba a que te lo aprendieras para que lo cantaras en Navidad... ...yo encantada de la vida... ...y luego es verdad que luego yo iba a escucharlo al ensayo... ...porque eran siempre peleas constantes... ...porque yo quería ir siempre al ensayo, a esto, a lo otro... ...y evidentemente yo era una niña... ...y no es el ambiente a lo mejor más propicio para una niña... ...y nunca quería un poco... ...pero bueno, al final siempre un llanto a tiempo... ...y siempre me llevaban... ...y recuerdo que iba a escucharlo a la agrupación el paso doble... ...y yo decía, papá... ...esto a lo mejor ha cambiado no sé qué... ...y claro, no es lo mismo cantar a lo mejor por el autor... ...que es fiel a lo que él quiere hacer... ...a lo mejor cantar por la agrupación... ...me daba cuenta de la diferencia que había... ...entre una cosa y otra, ¿no? ...pero también en ese momento era un privilegio por supuesto... ...un orgullo. Pero tú nunca has salido en una agrupación en el concurso oficial... ...no, nunca he salido en una agrupación... ...pues... ...ni se ha dado la ocasión ni... ...yo qué sé... ...nunca me he animado a salir... ...prefiero... ...no sé, hacerlo desde... ...siempre es verdad que he ido al concurso... ...como aficionado con mi padre mucho tiempo... ...al Falla, he ido prácticamente todos los días a diario... ...en algún tiempo... ...siendo jurado también... ...o sea, disfruté muchísimo... ...siendo jurado de los niños también... ...que luego iba al de adulto... ...también disfrutaba mucho... ...pero no, no me he animado a salir nunca... ...en una agrupación... ...¿y eso por qué? ...yo no me lo explico... ...Amanda... ...cuando todo el mundo está loco por salir en esas tablas del Falla... ...que se abran las cortinas... ...sentir el pellizco y la gente que te aplaudan, ¿no? ...sí, o sea, yo he vivido salir en las tablas del Falla... ...con mi padre de figurante, que se decía, ¿no? ...he salido unos cuantos años y... ...pero a vos, que te temblabas el alma, me han dicho... ...de figurante tan solo... ...sí, sí, sí, sí... ...de pisar las tablas del Falla es como... ...para mí era como un... ...no sé, algo muy importante, ¿no? ...y le tenía mucho respeto, pero... ...es verdad que... ...creo que la mujer, con todo mi respeto... ...no está integrada del todo en el Carnaval... ...porque yo sé que si fuese hombre... ...y lo he dicho alguna vez... ...que si fuese hombre yo podría salir en cualquier agrupación... ...conociendo a mi padre, a la gente que conoce... ...o no sé, para mí hubiese sido un orgullo... ...salir con Antonio Martín, por ejemplo, me hubiese encantado... ...y yo sé que no hubiese podido... ...porque soy mujer, simplemente... ...entonces, para mí eso me frena mucho... ...porque yo quiero salir... ...a lo mejor eso, yo digo... ...pues yo quiero salir con Antonio Martín... ...¿qué me falta para salir con Antonio Martín? ...aparte de que ya no podría, ¿no? ...pero ¿qué me falta? ...ser un hombre, simplemente... ...o haber salido en una comparsa con mi padre, por ejemplo... ...y eso va solo y exclusivamente... ...en cuestión de la voz... ...del sonido... ...que no son igual... ...una agrupación de hombres... ...que una de mujer, ¿no? ...aunque es verdad que hay muchos hombres... ...que tienen la voz muy aguda... ...que en realidad una mujer, por ejemplo... ...el caso de Emiliano Neto... ...en la comparsa de Jesús Bienvenido... ...está muy bien integrada... ...está perfectamente hecha a la boja... ...y no destaca para nada... ...está perfectamente, suena muy compacto... ...algo así... ...yo creo que eso es el comienzo... ...ojalá lo fuese... ...de que la mujer realmente estuviese integrada... ...en el carnaval... ...que no tuvieran que existir... ...agrupaciones de mujeres y de hombres... ...eso es lo que yo no veo... ...yo creo que es que... ...tiene que ser una cosa así... ...pues que podrían salir dos, tres mujeres... ...en una agrupación de hombres donde quisieran salir... ...y eso no puede ser... ...y para mí eso... ...es que la mujer no está integrada aún en el carnaval... ...o sea que tiene un papel secundario todavía... ...en el concurso... ...sí, yo pienso que sí... ...y un sonido totalmente distinto... ...como debe de ser... ...porque el hombre y la mujer tienen sonidos distintos... ...sí, sí, sí, claro... ...tienen un registro distinto... ...que eso no significa ni que las agrupaciones de mujeres... ...sean menos, ni muchísimo menos... ...pero también es verdad que... ...la gente se tiene que hacer al oído... ...también es verdad que... ...no sé por qué razón... ...las agrupaciones están... ...las de mujer menos valoradas... ...que la de hombre... ...se le mira con otro rasero... ...¿por qué? ...pues no lo sé... ...pues simplemente supongo que porque son mujeres... ...no hay otra... ...porque estamos acostumbrados... ...y tenemos el sonido... ...de las voces de los hombres... ...metidos en el alma y en el oído... ...yo creo que cuesta un... ...sí, cuesta un... ...lo contrario también hubiera sucedido... ...si estuviésemos acostumbrados... ...solo y exclusivamente... ...haber escuchado... ...desde tiempo inmemorial... ...a las mujeres... ...veríamos a los hombres... ...distinto por completo... ...pero estamos acostumbrados... ...a lo que estamos acostumbrados... ...y cambiarlo pues... ...es complicado... ...paso a paso... ...aún así yo creo que la calle por ejemplo... ...ya la mujer yo creo que se ha hecho con la calle completamente... ...bueno tú de eso... ...ahí sí tienes experiencia... ...sí bueno... ...desde que era pequeña claro... ...salía en una agrupación... ...entonces se le decía agrupaciones familiares... ...y... ...era una familia... ...bueno el Lete... ...que fue mi tío... ...que fue el fundador un poco por así decirlo... ...de las agrupaciones familiares callejeras... ...entonces teníamos una peña y salíamos... ...y éramos mujeres y hombres... ...niños, niñas... ...mujeres, hombres... ...ahí estábamos todos... ...y el repertorio vamos... ...lo hacíamos... ...sin problema ninguno... ...era más tipo a lo mejor coro... ...bueno era como una chirigota... ...era un poco así chirigota... ...pero vamos que no teníamos ningún tipo de problema... ...para integrar voces de hombre... ...y cómo era el prolegómeno... ...porque no sale... ...la persona que nos está escuchando... ...no es hacer una chirigota callejera o familiar... ...y salir a la calle... ...eso lleva también unos cuantos meses de preparación... ...un ensayo... ...sí, sí, sí, sí... ...para nosotros no nos costaba trabajo... ...nosotros íbamos normalmente a la peña los fines de semana... ...biernes, sábado y domingo a lo mejor y así... ...y ensayábamos... ...estábamos ahí en la peña... ...y le dábamos... ...yo recuerdo de niña... ...que a mí no me costaba ningún tipo de trabajo... ...vamos los niños también es verdad que son un poco esponjas... ...y absorben con mucha facilidad... ...pero vamos que... ...el nuestro... ...también es verdad que siempre el... ...a lo mejor el sentido de la calle es disfrutar y pasárselo bien... ...yo creo que de todo el carnaval tendría que ser por lo menos... ...disfrutar y pasárselo bien... ...y ese era el sentido nuestro... ...entonces no teníamos tampoco ni presión... ...y aún así íbamos disfrazados perfectamente... ...y íbamos perfectamente aquí a la calle... ...la gente que nos decía cantar aquí, cantar allí... ...y nosotros nunca cobrábamos dinero... ...siempre pues mira nos invitaban y ya está... ...ese era nuestro... ...este era el sentido de la agrupación que teníamos... ...y éramos los más felices del mundo vamos... ...ahora es distinto ¿no? Sí, ahora ha cambiado un poco... ...casi todas las ilegales también quieren cobrar... ...cada vez que se ponen la puerta de algún sitio ¿no? Sí, ha cambiado, ha cambiado... ...hay de todo ¿eh? ...también es verdad que hay agrupaciones callejeras que van... ...hay de todo como en el concurso, como en todo... ...pero es verdad que ya en sí la calle ha cambiado bastante... ...desde que yo, que salíamos de la agrupación callejera... ...ahora, ahora la calle es otra historia... ...más complicada. Muchísima gente en la calle, muchísima gente... ...yo voy a volver al túnel del tiempo... ...y me gustaría que tú me hicieras vivir... ...bueno nos hiciera vivir a todos nosotros... ...¿cómo eran esas tertulias? ...esas tertulias con grandes del carnaval... ...con tu padre, con Monzón, con Silva, con el Purri... ...con Brihuega, ¿cómo eran? ...de lo que tú asorbiste tanto ¿no? ...y eres la mujer que eres hoy en día ¿no? ...tan gaditana y tan carnavalera ¿no? ...¿cómo eran aquellas tertulias y dónde? Yo, bueno, eran siempre en la Peña Nuestra Andalucía... ...siempre ese era el sitio... ...y también recuerdo luchas por ir, no ir... ...pero claro, es eso, una peña, una niña... ...y yo siempre, por favor, por favor... ...hasta que me llevaban y... ¿Quién era el que no quería llevarte? ¿Tu padre? Mi padre, claro, y mi madre también decía... ...es que esto no es un sitio para una niña, no sé qué... ...es verdad y era cierto... ...pero yo era la más feliz del mundo... ...y yo lo único que hacía era escuchar... ...o sea, yo no hablaba absolutamente nada... ...yo hacía así y estaba en bobada escuchando... ...y recuerdo que muchas veces decían algunos... ...Aurelio, esta niña se está aburriendo... ...estaba aquí y decía mi padre... ...esta niña está escuchando... ...todo lo que estáis diciendo... ...y se está empapando de todo y es verdad... ...y gracias a eso es verdad que... ...que me gusta el carnaval como me gusta... ...soy lo que soy... ...tan, pues eso como tú decías... ...tan gaditana, tan... ...es por eso en realidad, por... ...porque bebí de, yo creo, de la fuente de los más grandes... ...sin haber conocido a Paco Alba, ¿no?... ...aunque mi padre sí que lo conoció y es verdad que... ...siempre él me cuenta cosas y... ...para mí eso es una fuente inagotable de sabiduría del carnaval, ¿no?... ...de aquellas reuniones, de aquellas tertulias en la Peña Nuestra Andalucía... ...que tanto queremos, que también iba Pedro Romero... ...bueno, iban todos los grandes del carnaval... ...¿qué te viene a la mente, un recuerdo, un momento, una palabra?... ...hombre, yo siempre recuerdo que... ...Purri, el Silva, siempre estaban cantando... ...siempre ellos con sus palmas, con sus... ...vamos a cantar, no sé qué... ...y recuerdo sobre todo los momentos de cantar... ...que cantaban... ...vamos a cantar el Paso Doble D, no sé qué... ...vamos a cantar el Paso Doble D, no sé cuánto... ...y yo los absorbía, me los aprendía como... ...esos son los momentos más bonitos que recuerdo de cantar... ...de estar allí y echar un ratito de cante... ...¿y a quién te gustaba más?... ...ya se nos ha terminado el tiempo prácticamente... ...pero ¿quién te gustaba más cuando lo escuchaba hablar... ...¿Pedro Romero, a tu padre, a Purri, a Silva, a Monzón, a Brihuega?... ...¿quién te gustaba más cuando lo escuchaba y hablando... ...peleándose por su fiesta más grande... ...y discutiendo, porque seguramente que discutían, ¿no?... ...hombre, para mí Pedro era uno... ...Pedro Romero, ¿no?... ...Pedro era muy, muy grande, muy grande además... ...¿por qué te gustaba Pedro?... ...porque era una persona muy humilde, él no presumía de nada... ...y tenía muchísimo de lo que presumir... ...a la vez que mi padre, yo creo que ellos dos... ...para mí son los más grandes referentes... ...porque siempre han sido muy humildes... ...y nunca han presumido de nada, de nada de lo que han hecho... ...y evidentemente ahí está que han dejado un legado... ...muy importante para el carnaval... ...y tienen mucho por lo que presumir... ...o Pedro en este caso tenía, ¿no?... ...pero bueno... ...para mí ellos dos son los referentes. ¡Qué envidia te tengo, qué afortunada! Fuiste y sigues siendo, qué alegría... ...bueno pues señoras y señores... ...ella va a estar aquí con nosotros, Amanda Real... ...cada miércoles... ...para hablarnos de la mujer en el carnaval... ...en toda su vertiente, ¿eh?... ...del mundo del carnaval... ...ayer que te pareció la fuerza de la mujer... ...en el escenario del Gran Terrofaga... ...cuatro agrupaciones. Sí, que aparte de que, hombre... ...había cuatro, justo cuatro agrupaciones... ...en el mismo día que coincidió... ...parece que fue el día de la mujer en el concurso... ...y me gustaron, la verdad es que hubo cositas... ...que me gustaron mucho y con mucha fuerza además... ...y defendiendo sus coplas, muy bien. Bueno pues Amanda, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros... ...nos vemos el próximo miércoles... ...y nos vamos a quedar con Amanda Real... ...que nos vamos a despedir con ella... ...cantando con su novia la guitarra... ...que sale en la comparsa de Jesús, bienvenido... ...hasta mañana. Se siente nostalgia constante... ...de nuestra tacita así lejos de estar... ...por eso el venir a cantarte... ...es como un sedante que nos han brindado... ...echamos de menos tu brisa... ...que es una caricia de frescor y agrajado... ...y si siempre estamos de risa... ...eso nos caracteriza... ...como buenos gaditanos... ...mas todo no es risa... ...pues también la dicha nos da mucha pena... ...cuantas nochecitas... ...he pasado en vera lleno de inquietud... ...pues mi marecita... ...y mi compañera... ...mi novia bonita... ...todo lo eres tú... ...esta noche yo me siento feliz... ...solamente por encontrarme aquí... ...ante ustedes en este bello rincón... ...que tan gratos recuerdos tengo yo... ...yo no sé si es porque tengo pasión... ...o será porque aquí tengo mi hogar... ...solo se lo juro de corazón... ...como me caí... ...ni hablar... ¡Papapapapapapapapapapapapapa! ¡Ey Canábal! ¡Ey Canábal! ¡Ey Canábal! ¡Viva, mi Chemuca! ¡Ey Canábal! ¡Viva, Gabi!